La exposición La Sátira, obra del polifacético artista de Alcira, Bernardo Vidal, aborda desde la reflexión, la crítica y la ironía, la situación sociopolítica y cultural en la que actualmente estamos inmersos. Un momento en el que, según el artista, valores como la honestidad, la transparencia, el trabajo, el esfuerzo y la libertad, se ven desplazados por la escasez de moral, ética y cultura. Básicamente es una crítica a la clase política y a la nuestra sociedad. A la clase política, para mí, es una motivación diaria de trabajo. Bernardo Vidal, diseñador gráfico, artista plástico y autor de numerosos cómics, vertebra esta muestra en torno a tres temas fundamentales, política, corrupción y sociedad, a través de personajes cercanos y populares. Según el autor, en una sociedad basada en los recortes, el humor es una de las pocas libertades de las que todavía podemos disfrutar. Porque se trata de eso, de arrancar un sonriure a la gente. Aparte de que la crítica está ahí, yo lo que vull que es provocar una sonrisa en la gente. Riuremos de esta situación que, en cierta manera, es lamentable, pero, bueno, a la vega está en clave de humor. La exposición se puede ver en el hall de la sala de conferencias del campus de Gandía de la UPV hasta el 4 de abril.